¿Qué significa andar en la luz? Cuando el Señor Jesucristo como Salvador, usted vivía en el pecado, es decir, en las tinieblas. Pero ahora es Hijo de Luz. Todos los frutos del Espíritu Santo los podrá manifestar en su vida en la medida en que viva en la luz o en el Espíritu. Así podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo y tener comunión con Él. Comprenderá el corazón y la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Y si pide algo en oración, Dios le responderá. Además, Dios lo prosperará y lo guiará con el Espíritu Santo. Vivirá una vida bendecida y tendrá comunión con el Altísimo. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio.